¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, esta vez tenemos que hablar de Uruguay, Colombia Estamos a horas de que inicia el partido Y bueno, quería resaltar esto porque Hay muchas personas en el canal Muchos hermanos que nos piden la opinión Respecto al tema, quieren que Invitamos nuestro juicio, ¿quién es superior? ¿Quién va a ganar? Para serles sinceros Yo la verdad siento que se van a ir a tiempo extra Penaltis, bueno, penaltis Siento que esto va a terminar muy empatado Y ahí va a ser lo que Decida el destino de los dioses del fútbol Puede que gane Uruguay Puede que gane Colombia un 50-50 Sinceramente esta es la Parte de la llave más complicada Lo de Argentina con Canadá Fue una pantomima, todos sabemos Cómo iba a acabar, pero lo que Sí es que hay Mucha gente en el internet que se está burlando De Colombia, hay Soberbios Periodistas Panameños, influencers, tiktokeros Que una vez Supieron que iba a pasar Colombia y Uruguay Dijeron que Uruguay es mejor Un trillón de veces Mejor y Sacan el argumento de que Uruguay es mil veces mejor Por la historia, por el fútbol, por el momento Por sus futbolistas, por lo que ha ganado En los últimos tiempos No lo sé La verdad es Es incongruente pensar Y decir que Uruguay es mil veces mejor que Colombia Porque de la historia Nadie se acuerda Yo antes era flaco Bonito No usaba lentes Y era lo más cercano A un papi chulo Ahora Lo opuesto Pero eso ¿Y eso qué tiene que ver? O sea Del de ayer De hace tres días De hace cinco días De hace veinte años De hace treinta años Nadie se acuerda De lo que sucedió En los años treinta A los cuarentas Lo que importa es el presente Y hay mucha gente Repito que piensa Les voy a enseñar Lo que me he encontrado Las joyitas que me he encontrado En el internet Vean Eh Hay más joyitas ¿No? Y vamos a hablar de eso Porque hay gente Que se está burlando De Colombia En el internet Y mucha gente asegura Que Uruguay es mil veces mejor Que Uruguay es superior A Colombia Sinceramente repito Pienso que eso es un atrevimiento Si somos netamente objetivos Pues el duelo Es de lo más parejo Si no el duelo Es de lo más parejo Hasta ahorita En toda la Copa América Argentina la ha tenido Pues peleadito de la boca Con un caramelito Sin embargo Pues aquí en el tema De Colombia Ha tenido que bailar Con la más fea Contra Brasil Ahorita contra Uruguay Eh Contra Paraguay Que siempre es un rival complicado Argentina tuvo La peor Chile de la historia La peor Perú de la historia Que a duras penas La puede ganar El Salvador O sea De que estamos hablando Vamos a hablar de eso Si es verdad Que Uruguay Es mejor que Colombia Repito Aquí ustedes tienen La última palabra Aquellos hermanos Aquí abajo comenten Dejen su like Y apóyenos Para que Cana Siga creciendo Repito Es un ejercicio Más que nada Para prepararos Del partido Del partido de mañana Yo aquí Yo aquí ustedes Hermanos Les dejo La última palabra Aquí abajo Comenten Repito Sigan eso En Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Estamos a disposición Que ellos hermanos Siempre con ese viaje Hacia el gol Bueno Mañana En unas horas Se va a jugar El partido Allá en Carolina del Norte Hay que decirlo Este partido Promete emociones fuertes Este partido Promete Realmente Cosas vibrantes El partido De Copa América Para Colombia Es de lo mejor Que hemos visto En los últimos tiempos Un James Imperial Un Lucho Díaz Imperial Caramba Caramba Esto es Sin lugar a dudas Algo que La gente Que amamos El fútbol Estamos emocionados Yo soy mexicano Pero al ver Semejante selección Con ideas Con táctica Fija Con intensidad Siendo vertical Fútbol alegre Y vistoso Al estilo Vallenato Parce Hermano Yo veo a Colombia Jugar y quiero Ahogarme en aguardiente Señores Quiero ahogarme En guaro Carajo Quiero hartarme De bandejas País Y de arepas De Barranquilla Y de Cúcuta Señores Que Chulada Hermanos Hay que decirlo Colombia viene jugando muy bien En contraporta Tenemos Al fútbol intenso A la garra charrua Un fútbol que siempre Es ríspido Un fútbol que siempre Te va a exigir En el tema físico Te va a desquiciar Pero también tiene bastante talento Saben tocar la pelota Es un ajedrecista Marcelo Bielsa Si es un ajedrecista Que te va a mostrar 5, 6, 7, 8 Alineaciones Movimientos Te va a volver loco Como su sombrenombre Como el Loco Bielsa Y él es de los mejores entrenadores De la historia del fútbol No le podemos Básicamente Poner nada en cara De los mejores estrategas Que existieron Sobre la historia del deporte Del bendito fútbol Y chocan En una En lo que es una fase También con Con inconvenientes En el tema Del personal Con bajas notorias Colombia Tiene la baja De De la defensa De los defensas Le arma Al Okumi Por ahí Eh Hay Yerremina También Por ahí está Bueno La defensa Es el parte También de la que Preocupa No De la que De la que Preocupa Ni hablar De De Uruguay También que viene Me armado No va a estar Nathan Nandes Eh Ronald Araujo Lesionado Caramba Y también La Tengo que decir Mujica Más o menos Eh Para adelante Todo parece estar Eh Realmente Tranquilo Por parte del conjunto Colombiano Si no lo mejor Un Lucho Díaz Un James Un Richard Ríos De lo mejor que hay En esta copa Sin lugar a dudas Junto a Lo que es Julián Álvarez Messi Di María Rodrigo de Paul Podemos decir Que es de lo más parejo Que hay en esta copa Estos tres equipos Colombia, Uruguay Argentina Yo no sé Por qué la gente Tiene que recurrir Al pasado La gente Tiene que recurrir A los vestigios Cuando todavía existían Los dinosaurios Eh Para sacar esto Vean Esto igual Que eso Francesco Le tiene tres copas América Y Colombia Una Eh Que tiene que ver eso O sea Repito Vean esto Uruguay contra Colombia Eh Titles Histories O sea El estilo De las historias Tres puto Cuatro millones De habitantes De Uruguay 52 millones De habitantes De Colombia O sea Que tiene que ver esto En serio Hay mucho hater De Colombia A quien Hay viudas De Colombia Quien Le golpeó La vagina A estos individuos Quien Quien De la selección Colombia Se encargó De aventarles Polvos A los clítoris De estos muchachos Quien Quien Viudas De Panamá Viudas De Paraguay De Costa Rica Dobradio No me está gustando El ambiente Y si bien Repito Colombia Viene en ascenso Están parejos Y de hecho Se enfrentaron En la primera fecha Empate Empate Después Uruguay Hizo historia Brasil Perdió También con Colombia Colombia Es historia Está muy parejo Yo no sé Por qué Tenemos que recurrir A este folclor De demeritar De tachar De burlarse Para qué carajo Hay que disfrutar El buen fútbol Ver a un Darwin Núñez Ver a un Lucho Díaz Lo de Liverpool Ver a Daniel Muñoz Ver a un Matías Olleveira Ver a un Goranel de Rascaeta Ver a un Facundo Torres Vamos a disfrutar Del fútbol Carajo Por qué decir Que Uruguay Es mil veces superior Y todo el rollo Y no sé qué Yo ni estaba Ni en los testículos De mi papá Cuando Uruguay Ganó Las copas ¿Quién se acuerda De hace 30 años? ¿Quién carajo? El fútbol es ahora Señores Y está muy parejo Así que esa falta De respeto Hacia Colombia Con estos memes Que estoy viendo En el internet Me dan asco Mañana Colombia Tiene todo Para ganar Pero también Va a ser el rival Más fuerte Posiblemente De toda la Copa Uruguay Que te desquicia Que te va a sacar Del partido Que te va a dar Papá Patadita 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 Un tipo Como el de Uruguay Ríspido Pero tiene que Sobreponerse El poder De Colombia Señores ¿Qué opinan? Selección Colombia Contra Uruguay Es infinita meses Es mejor Vamos a sacar Los vestigios De 1930 De 40 De cuando existían Los dinosaurios Para decir que Uruguay es mejor No Pues sabemos Que tiene historia Y bien Miren chido ¿Qué? Le regola un vaso vacío ¿Qué hacemos señores? Vamos Colombia Vamos Uruguay ¿Ustedes qué opinan? ¿Gana Uruguay? ¿Gana Colombia? Suscríbanse